Bienvenidos a la ROM completa que utilicé para la guía del Dungeon de Death Ends, Duty de nivel 90 que desbloquearás mediante una misión principal de la expansión Endwalker, la cual te dejaré en el comentario fijado junto con los enlaces a las membresías de YouTube, a las subs de Twitch y a la campaña de Patreon por si gustas darle soporte económico a mi contenido. Por aquí arriba te dejo la guía rápida si es que eso es lo que estabas buscando, ¿vale? Y si no, pues aquí te dejo la ROM completa de este Dungeon, donde te voy comentando lo que voy haciendo tratando de ayudar un poquito más a mis healers. Recuerda que este es el último Dungeon que tiene Endwalker en su historia principal base, así que disfrútalo y muchísimas gracias por ver este video. Venga, Death Ends. Creo que es mi Dungeon favorito de Endwalker, honestamente. La música, por lo que representa también. Voy a estar jetting al tanque y a nos. Gente, este Dungeon tiene Minion, el Minion de Mithion, así que ojalá le salga. A mí nunca me ha salido. Y sí lo quiero. Maldita maldición. Ah, güey, las Relics del Dancer las quiero. Ok, se van a poner mitigación, escudo, cura y listo. Medica 2, regen y nos dedicamos a atacar. Los Bulls son bastante numerosos, así que tengan mucho cuidado, chicos. La ventaja es que por ser ya nivel 90, por lo menos ya tienen todas sus habilidades. Bastante bueno. Mitigación, escudo. Y seguimos atacando. Una bonita Lily. La ventaja es que es Warrior, pero bueno, aún así. De los más complicados que me han tocado, creo que han sido los Gunbreakers. Y los... Dark Knights. Mithion. Ese Minion no obtienen. El pollo de Mithion. Me voy a ir a poner escudo. Iba Invenition. Ponemos de una vez regen. ¿Quién le robó el agro, güey? Si iba yo con él adelante. Debería haber sido yo el que le robase el agro. Estuvo medio raro eso. 13 segundos todavía para Seal on F. Si se dan cuenta, son dos Pools iguales, así que hay que gestionar ahí los cooldowns. Escudo. Ok. Temperance aquí yo daría muchísimo. Pero igual el primer pull es igual de pesado. Estoy en el agua, sí. ¿Lo desconeces tu niña? Sí. ¿Por qué ese DPS tiene daño? ¿Es Quasmi? Ah, está... Sí, es cierto. Si se quedan en el lodo, les va bajando vida. No le spawn. No había fijado. Le spawn un debuff, de hecho. Está demasiado concentrado con el tanque. Ahí estamos con Holly, Medica 2, Regen. Y un Kurita. Listo. Ok. El problema... Ah, mi hijo es plantita. Vale, madre. Se va a comer las mecánicas aquí. Que te doy mucho cuidado. Healers, atentos con este jefe. Es bastante, bastante pesado por la gente que se come las AOS. Porque les pone un DOOM. Ok. Tene cuidado de dónde viene el viento. En esa dirección se van a mover las AOS. Porque a pesar de que van a ser AOS telegrafiadas, se van a mover. Así que mucho, mucho cuidado. Ahí está. Ok, sí sabe. Posiblemente no siguió. Vale. El tanque normalmente se espera que se cambie el AOE y listo. Sí. No se comió el AOE. Bien. Atentos a quien se come el AOE, chicos. Se van a dar cuenta porque va a tener daño. Healers es una lo más rápido posible. Tiene creo que 10 segundos para aplicar. Es una, si no, DOOM y EF. Ah, este es mucho daño. No. Eh, me equivoqué. No era ahí. Por si alguien se come el A... Ok, aquí son de dos. Esas marcas triangulares es de mínimo dos. No tenía que haber puesto la... la... la campana ahí. Vale, ahora viene de este lado. Pero trampa. Primero es aquí cerca del jefe. Mías matan. Aquí, en esta AOE. Hay que identificar dónde viene el espacio seguro para que una vez que haga la AOE externa pasarse por allá. Bien. ¿Todo es bien? Sí, listo. Recuperarle el Médica y el Regen al tanque y seguimos atacando. Y a partir de aquí ya solamente va a repetir. Tank Buster, Mitigación, Escudo y Atacan. Nice. Y si te acercas eres rango. ¿Cómo te explico? Vale. Simplemente Spread. Curamos. Quien tenga vulnerabilidades, créame que aquí puede terminar muerto, así que mucho... Que es la sucesión de AOS. Listo. Spatial Distortion para poder avanzar. Ah, mis ojos. Siguiente zona. Estos pools están medio insanos. Eviten esas aguas rojas porque son explosiones. O se esperan o buscan un wikibe para pasar. Escudo, Regen. Tenemos la Enemilist. Esta parte me recordó muchísimo a Final 13. Esos enemigos fue la primera vez que los vi ahí. Vamos a meter Mitigación, Escudito y ayudamos con daño. Vamos a meter Medica 2, Regen y seguimos. Una Lily. Eh, se nos atuneó. Me robaron. La música es hermosa de este duty. Creo que hubiera ahorrado, bueno, dejado la size para el siguiente pool. Se me fue el avión. Ya vieron, mejor se esperó. Ah, mal timing para poner el maldito escudo. No pensé que hubiera que iba a hacer Dash. y prácticamente es otro pool igual. Ah, que es para que lleguen los demás. Mitigación, Escudón y atacamos. Ese no se puede estonear. Bien. Una Lily. Ponemos Regencito. Letra Ramatron. Siento como que no se está recuperando mucha vida, honestamente. Digo, también es mucho daño. Vamos a poner Medica. No, espera. Ah, sí se recotó. Quería ocupar Tiner. Vale, sí, ahí sí se está recuperando vida. Pero ya acabó. Vamos a ayudar con Asaiz. Y listo. Siguiente mid boss. Ok, aquí suelen morir muchos por la sucesión de Aue, así que atentos. ¿Qué es lo que suelo hacer yo como White Maze antes de que, bueno, justamente cuando vaya a acabar Decimation, poner la la campana ahí para que se ocupe para después. Vale, esas cositas, entre ellas es una segura, van a disparar rayos. De preferencia quédense separados, no se queden juntos. porque después viene Spread. Y puede que después para mecánicas subsecuentes no les dé chance de ahí y se acabó la campana. La puse muy antes. Vale, centro, curamos, dejamos regen y seguimos. No, Future. Vale, esta sucesión de Aue es. Si se dan cuenta hay una zona segura aquí. Después esperan a que se mueva y se crea otra. Nunca se queden juntos, chicos. No les va a dar tiempo de separarse y después esas Aue hacen mucho daño. Curamos a todos de nuevo en el centro. Ayudamos con ataque, dejamos protección para el tanque y seguimos. Vale, cuando aparezcan estas Aue es quédense en el borde porque van a ir avanzando en sentido horario. Tienen que ir moviéndose y aparte va a mezclar lo de los piquitos así que zona segura entre ellos. Aquí. Y después se mueven. Tienen tiempo suficiente aunque estén en una Aue para moverse. Cuando se acaben va a ser un repel. Así que aplican Surecast, Arms Link o algo o le atinan a la zona segura. Después de esto viene Tank Buster y quítense de frente del tanque porque es un Tank Buster lineal. Ahí aplica Escudo y Mitigación. Bien ahí. Y a partir de aquí repite. No Future. Bien por ese Dancer. Ya vieron cómo cada quien busca una zona. Siguiente. Bien ahí. Nadie con daño. Y preparamos curas. Después de eso viene Tank Buster creo. No, me piñó. Pero si nada más haría repetir y ya. Decimation de nuevo va a generar la zona del centro donde no hay que estar. Nadie no. Ahí está el Tank Buster. Escudo, Mitigación. Simplemente es daño de área. O sea ocuparon a Lily y ayudamos con daño. Lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos. Bien. Yo recordaba que hacía otra vez la zona del centro. Siguiente zona. Vámonos. Sorry, es por eso que normalmente hago los speech para los Dungeons pero esta vez quise hacer algo diferente. No sé si vaya a servir pero quise intentarlo. Vale, esta zona muchos enemigos un poco conflictiva. Al principio, las primeras veces que dice esta run llegué a tener wipes así que tengan mucho cuidado. Aquí dejen que el tanque se acerque primero porque esas mariposas las pueden pular ustedes. ¿Ya vieron? El DPS tiene daño. Listo. Voy a poner el escudo, regen y aquí vamos a poner la cúpula. Vamos a poner la mitigación y ayudar con daño. Así es muchísimo, muchísimo daño. Vamos a poner una lily, escudo, letragrama tron y seguimos. Vale, sacó Asilo, metemos Medica 2, regen. Bien. Vamos a enfocarnos en este que tiene más vida. Al fin y al cabo no se puede estunear, los demás ya lo van a matar los de pesas con daños de área así que no importa. Bien. Vamos. escudo, regen. Lo mismo, mejor esperan a que el tanque haga el pull. Están muy dispersos los enemigos, los pueden pullar ustedes. Segunda ronda de Divine Venition y este pull es más peligroso todavía por los enemigos que parecen árboles, hacen muchísimo daño. Hasta aquí voy a ocupar el Prince of Mind para ayudar con ataques. 8 segundos. Esas AOS que se ven como grises azules son AOS de los enemigos. Tengan mucho cuidado porque se confunden por el color y el escenario. Vale. Voy a ayudar aquí. Metemos Mitigación, dos curas. Bien. Después de esto médica dos. Regen. Y seguimos apoyando con Holy. Vale. Tres enemigos. Nos enfocamos en uno. Ah, mira. 6. Qué buen hombre. Y crítico. Nice. Eh, listo. Ultimate pull. Toca a mis boss. Vamos, para allá. Mataron a Alex. Me acordé de División. Perdón. El héroe entenderá. Vale. Este ya lo tengo. Ok. Vas a bailarle. Hola, Lancer. Vale. Los ataques de este jefe hacen muchísimo daño, así que atentos. Warm Glow es daño de área. El tank lo taimé mal. Me adelanté. Vale. Tank Buster, mitigación, escudo. Me cambio para acá que no veo. Vale. Prince. Mucha gente suele morir aquí, pero la mecánica es muy fácil. Pon el primero, pon el segundo y móvanse al lado contrario, o sea, donde puso el primero. Explota el primero, salen de la zona y listo. Si no, se van a comer las zonas y hace mucho daño. Pueden hacer lo que hizo el bardo y seguir la secuencia, pero siento que recorren más. Yo lo ocupo así. Vale. Agua central se quitan y aquí hay que estar atento a las mariposas hacia donde están volteando. Si se dan cuenta donde estoy yo, apuntan del otro lado, así que por ahí no me va a pegar. Listo. Aquí hay que topar a todos porque los dumea. ¿Quién te...? ¿Y por qué no se metió el stack? Pinche bardo. Atentos a quien se coma el ataque de las mariposas porque tiene dume, ¿vale? Ahí el ala que brilla de ese lado se quitan. Warm glow, de nuevo mucho daño. Si tienen vulnerabilidades hace muchísimo, muchísimo daño, así que mucho cuidado. Vale, de nuevo Prance. La primera va para allá. La segunda. Ok, de este lado. ¿Ven como todos los demás ya estaban por allá? Es la forma en que más gente lo hace. Vale, aquí simplemente hacer spread. Es mucho daño. ¡No! Bueno, seguimos estando dentro de la burbuja. Lo mismo, vale, repite agua central y hay que buscar las mariposas. Lo combina aquí con el brazo, bueno, con el ala. Ok. Pero por el tiempo se dan cuenta primero se resuelve la mecánica de las mariposas. así que les da tiempo de moverse. Recuperar MP y seguimos. Vale, cuando llegue al 20%, va a empezar a spamear Warm Glow. Tengan mucho cuidado. Recuerden que es mucho daño. Por eso ocupe Temperance y ahorita la campana. No se confían solamente de la campana, he llegado a tener Wipe. Por solamente eso. Si se dan cuenta ahí casi se me murió el bardo. Ah, Tank Buster, Escudo, Mitigación. Ahí ocupe el resto de la campana para curar a todos, ¿vale? Y aquí simplemente empezar a repetir. El chiste es de que ocupasen el LB, pero no lo hicieron. No. 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 F. Vale. Corre, 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 corre. Listo. Y se pise. El tanque se la rifó. Sí, 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 sí. Está muy bonito el escenario. Se ve bastante, bastante bonito. Disfrutenlo, chicos. Disfruten el juego. Lloren mucho con el final y si no lloran no tienen corazón. Yo sé lo que les digo. Cuando jugamos esta parte de Endwalker en el stream, fue hermoso porque la gente me estaba esperando ahí y fue muy emotivo. Terminé llorando muchísimo. Así que, gente, muchísimas gracias por ser parte de esto. ¿Vale? Nos vemos en la siguiente guía. Hasta luego.